¡Dale triple! ¡Hacia atrás! ¡Dale! ¡Alla hacia atrás! ¡No tiras! ¡Alla atrás! ¡Acha atrás! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arredondo! ¡Último allá! ¡Apuntale bien! ¡Alto fuego! ¡Hacia adelante! ¡Rigio ese! ¡Vétele nomás! ¡Ale Serapio! ¡Jalale! ¡Otro! ¡Descargarle todo! ¡Al metal! ¡Dale! ¡Todo! ¡Todo! ¡Descargarle todo el metal! ¡Alto, por favor! ¡You got it!